Un saludo muy especial para toda esta gente linda, cada uno de ustedes que nos están enviando Todas sus opiniones y también muchas oraciones que es lo que necesitamos para continuar nosotros animados Llevando estas reflexiones de amor, estas gotitas de misericordia a todos sus hogares Gracias, gracias, gracias por orar también por nosotros Mis queridos hermanos, a veces nos quejamos mucho y decimos ¿Pero por qué esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿No aguanto más? ¿Estoy que no doy? ¿Estoy que tiro la toalla en la mitad del camino? Y esto no debe ocurrir en ti, estas palabras no deben salir de tu boca Serénate, cálmate Yo creo que es muy importante que pienses en todo el amor que Dios tiene por ti Que Dios tiene por tu familia, que Dios tiene por tu matrimonio ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta vida es tan dura? La vida no es dura, tú eres el que es duro de corazón Tú eres el que es tarudo, te está duro diría yo Porque testarudos somos muchos Pero tú tienes un corazón de piedra que tienes que ablandar Pero no es así, Dios no te está castigando Dios no te está poniendo a prueba Eso no existe mi querido hermano Lo que pasa es que Dios te está preparando a ti Para que ganes cualquier situación difícil que se te presente Recordemos lo que nos dice el Papa Francisco El Papa Francisco me encanta El Papa Francisco tiene muchas cosas para abrir las puertas de nuestros corazones Cuando él nos dice que para tocar a Dios vivo No hay necesidad de hacer un curso de actualización Sino entrar en las llagas de Jesús Y para ello basta salir a la calle Pidamos a Santo Tomás para obtener la gracia De tener el coraje para entrar en las llagas de Jesús con nuestra ternura Y seguramente tendremos la gracia de adorar a Dios A mí me han encantado siempre en los ministerios de sanación Y a mi ministerio de sanación que Dios ha puesto en mis manos Llevar a los enfermos, sobre todo a los enfermos de cáncer A las llagas y a la sangre de Cristo Cree en Él, piensa en Él y cúbrete de la sangre del Señor Que Dios te bendiga y mucho ánimo Oración por el Salvador Dios Padre nuestro Que con admirable providencia gobiernas el mundo Atiende nuestros ruegos por la patria Para que la sabiduría de sus autoridades Y la honestidad de sus ciudadanos Robustezcan la concordia y la justicia Y podamos vivir en paz y progreso constante Por Jesucristo nuestro Señor Amén Construyamos unidos la paz Lumen el Salvador ¡Gracias por ver el Salvador! ¡Gracias por ver el Salvador! ¡Gracias por ver el Salvador! ¡Gracias por ver el Salvador!